Señor, no sé si preparar la calesa y bajar al pueblo. Tal vez se encuentre allí, le haya dado un bahío y no pueda volver por su propio pie. De ser así, alguien le habría traído. Digo yo que un poco de consideración queda en este mundo. Lo que más me extraña es que no haya regresado todavía pronto, caerá la noche. Estoy empezando a pensar que tenía razón y que realmente lo que quería era quedarse solo por aquí, que no rondase a nadie. ¿Pero por qué querría quedarse solo? Eso es lo que no sé y me preocupa en demasía. Vamos a quedarnos aquí esperando, sin mover un dedo. No, vamos a salir a los caminos antes de que caiga la noche. Lo mismo ha podido tener un accidente o tal vez la hayan asaltado, quién sabe. Coge unos candiles y yo me haré con unas cuerdas por si acaso. Vamos. Nada. Ni una nota ni un papel que pueda ayudarnos a decir dónde está. Por aquí tampoco hay nada. Y tampoco hemos encontrado nada en los alrededores, ni una maldita huella. ¿Y si la culpa de todo la tiene la maldita citación? ¿Y si ella ha huido porque no quería acudir a los juzgados? Doña Francisca siempre fue de dar la cara. Mire que llevo tiempo a su servicio y nunca la vi huir de nada ni de nadie. Pero mi abuelo dijo que le afectó en un gordo ver la citación. Lleva un sello oficial. Es una citación judicial para que comparezca ante el juez. Por el amor de Dios. ¿Qué más quieren de mí? Y no mintió. Casi le da un vaído. ¿Y por qué? ¿Qué? ¿Qué grande? ¿Y en los juzgados? No lo sé, pero no respondió palabra cuando le preguntó Raimundo. Algo grave ha de ser. Tal vez puede ser el mismo motivo por el que le embargaron la casa. No, no lo creo. Ha de ser otra cosa. No se habría inquietado tanto por eso. ¿Entonces qué? No lo sé. Lo que está claro es que quiso deshacerse de nosotros. Que nos fuéramos de la casona para poder preparar su partida. Eso es cierto. Insistió mucho en que nos marcháramos. Y debió irse nada más irnos nosotros. Si lo hubiese hecho por la tarde, le hubiese visto algún bracero que regresara de echar el jornal. Precisamente eso es lo que más me escapa. Todo el mundo la conoce por estos andurriales, pero nadie la vio. Debemos seguir buscándola. Fatigar todos los caminos hasta que demos con ella. Y ahora regresemos junto a mi abuelo aquí y no nos queda nada más que hacer.